Este es el panorama que prevalece en Tuxtepec. La inseguridad persiste y con ello los secuestros y asesinatos. En un camino de terracería de Santa María Obispo apareció un cadáver maniatado y con huellas de violencia. La víctima es Fausto Cabrera Miguel, de 63 años. Desapareció el 30 de diciembre. En la colonia Catarino Torres Pereda, Tuxtepec, ocurrió el secuestro de Mauricia Mariano Vargas, presidenta de ese asentamiento. Un grupo de sujetos armados la sacó de su domicilio y se la llevó. Hasta el momento se desconoce su paradero. Otro desaparecido es Fortino Sánchez Méndez. La última vez que su familia tuvo contacto con él fue en la colonia María Eugenia. Con información de MBM Televisión.